La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Tus umbrales Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Y allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Al aproximarse ya el final del año litúrgico, hagamos conciencia de lo que profesamos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Con esta firme convicción y esperanza, participemos con piedad y activamente en esta celebración eucarística. Con la alegría, recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Por el Padre Hernández de Bentancur, en el sexto día de su novenario. Por José Jacobo Chacón. Por las benditas ánimas del purgatorio. Por Andreina Chacón de Duque, tres años de fallecida. Por Jesús Javier Chacón Suárez. Por Elsa Roja y Anunciación Urduz. Por la salud mundial, por todos los enfermos. Y por la salud de Marco Vinicio de Drañe Angelvi. Y también por todas las personas danificadas en las inundaciones, para que haya colaboración y cooperación de nuestros hermanos. Y también por un año más de vida de Maricruz y de Marieli. Y en especialmente por cada una de sus intenciones. Pedimos también, celebramos en este domingo la jornada mundial del pobre. Estamos en el domingo 33º del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En la tierra, ten piedad de nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo Unigénito, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad Señor, piedad de nosotros, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge, Tú nuestras súplicas, Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad Señor, piedad de nosotros, Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, sólo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, Amén, Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre, Amén, y en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos, concédenos Señor, tu ayuda, para entregarnos fielmente a tu servicio, porque sólo en el cumplimiento de tu voluntad, podremos encontrar la felicidad verdadera, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mientras llega para cada uno el encuentro definitivo con Jesucristo, El camino puede ser largo y difícil, el Señor nos asegura su compañía y fortaleza para perseverar firmes en la fe. Escuchemos con atención y devoción la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino, y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca, y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre, y las extiende al desvalido. Son engañosos los encantos, y van a la hermosura. Merece alabanza a la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos, y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como viz fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Que el día del Señor no nos sorprenda como un ladrón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que le escribamos nada. Puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿Qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Que Tu Palabra nos cambie el corazón Que Tu Palabra nos cambie el corazón Transforma nieve al carbón de nuestro gris corazón Que Tu Palabra nos cambie el corazón Que Tu Palabra sea como la linterna Que nos enseñe por dónde caminar Y transformar el dolor en una suave canción Para llevar al mundo tu calor valued global en una suave canción Que Tu Palabra sea como la linterna Que Tu Palabra nos cambie el corazón Que Tu Palabra nos cambie el corazón Transforma nieve en carbón de nuestro gris corazón Que Tu Palabra nos cambie el corazón Que Tu Palabra nos cambie el corazón El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según las capacidades de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tiene otros cinco, que con ello he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de su Señor. Se acercó luego al que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tiene otros dos, que con ello he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, Señor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quiere cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado, por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tiene lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabía que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con interés? Quítanle el talento y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo 33 o 33 del tiempo ordinario. Y en este domingo estamos celebrando la Jornada Mundial del Pobre. Recuerden lo del eslogan de esta Jornada Mundial, en Eclesiástico 7.32, Tiende tu mano al pobre. Sabemos que en este tiempo de la pandemia y también en este tiempo de desastres naturales, estos hermanos nuestros necesitan de nuestra solidaridad. Por eso tenemos que ser solidarios con los más pobres, sobre todo con los danificados, por lo menos en Rubio, en Sorca y en otras partes de Venezuela y del mundo, tenemos muchos hermanos danificados y también tenderle la mano a los hermanos, a los migrantes. Y por eso en este año es un año que muchos de nosotros nos hemos cerrado al mundo para protegernos de la pandemia. Y tenemos que demostrar el amor que nos regala Dios y el amor de Dios nos cierra ni se aleja del pobre y del humilde, ni de la persona vulnerable. Por eso es un momento de gran necesidad. Y la misión de nosotros, los que somos católicos o los cristianos, la misión es escuchar y acompañar a estos hermanos nuestros. Por eso es importante las cosas que podemos hacer. Decía dos palabritas, ser solidario con los más pobres, sobre todo con los danificados y los migrantes. Y el lema de este año es Tiende tu mano al pobre. Por eso hoy en este domingo, 33 del Tiempo Ordinario, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Pobre. Y dirán mucho, Padre, pero ¿en qué podemos ayudar? Hay mucho en la oración, en comida, en ropa. Ahorita hay muchos hermanos necesitados. No solamente por la pandemia, sino que también por estos desastres naturales que hay muchos hermanos que lo perdieron todo. Y por eso, que seamos solidarios, que seamos humildes con estas personas. Estamos ya en los últimos domingos del año litúrgico. Está la semana 33. Recordemos que el año litúrgico tiene 34 semanas. Próximo domingo, Solenidad de Cristo, Rey del Universo. Y en estos últimos domingos del año litúrgico, nos invita la Iglesia a reflexionar sobre los tiempos últimos. Esto suena así como que, ¿qué serán los tiempos últimos? Y muchos dirán, eso no va conmigo. Es como que estamos lejanos a la muerte. Recordemos que hoy estamos aquí y mañana no nos encontramos acá. No olviden esta palabra. Nos acercamos a reflexionar sobre los tiempos últimos. Lo del fin de nuestra vida y del mundo para vivir debidamente los tiempos penúltimos. Como lo llamaba un gran santo, Papa San Juan Pablo II, que estos tiempos últimos son los tiempos actuales. Por eso tenemos que vivir estos tiempos, los tiempos actuales, debidamente comportándonos y viviendo, por una parte, la gran esperanza. Esa sería la primera parte. Vivir de esa gran esperanza, mi esperanza, es una de las virtudes teologales. Recordemos que la fe, la esperanza y la caridad. Siempre nosotros hablamos primero de la fe, después de la esperanza y después de la caridad. Pero si ustedes siguieron al Papa Benedito XVI, en la primera encíclica, habló, fue de la caridad. Después la segunda encíclica, y sacó tres encíclicas, habló de la esperanza y la última, que fue de la fe, esa la unió, dice, una encíclica de cuatro manos. Porque la hizo el Papa Benedito XVI y el Papa Francisco. Entonces, por eso es importante, en estos tiempos actuales, vivir, por una parte, con una gran esperanza. Mi esperanza es que yo tengo que vivir la vida cristiana y que a mí me espera una dicha celestial. Me espera el cielo, nos espera el cielo, eso es vivir de esperanza. Y por otra parte, un profundo sentido de responsabilidad. La responsabilidad, yo soy responsable de mi oración, yo soy responsable de mi familia, yo soy responsable de mi hogar, yo soy responsable de mi trabajo, y estas dos virtudes son muy importantes, la esperanza y la responsabilidad. Ambos sentimientos y actitudes se nos irán proponiendo una y otra vez en los textos de la liturgia de estos domingos de los últimos del año litúrgico. No vivamos dormido, sino despierto, nos dice hoy la segunda lectura. No vivamos dormido, sino despierto. Hay mucha gente en las cosas de Dios están dormidos. Uno los ve en misa, hoy y ahorita, porque casi no tenemos mucha gente en las iglesias, sino una tercia parte es que podemos cumpliendo las normas de bioseguridad, pero no vivamos dormidos, sino despiertos. Estamos despiertos para las cosas del mundo y dormidos para las cosas de Dios. Tiene que ser lo contrario, despiertos para las cosas de Dios y dormidos para las cosas del mundo. Por eso, en la segunda lectura de hoy, hemos escuchado que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando a uno lo van a robar, ¿le avisan? No. Por eso, hay que estar preparado, por eso, hay que estar vigilante. y el día del Señor, el día de su última venida para juzgar al mundo, pero también es el día de nuestra muerte y del fin del mundo. Llegará sin avisar. Por lo menos, las personas que mueren, ellos, por lo menos, les llegó la muerte y listo, estaban preparados y Dios se los llevó. por eso, es importante cuando nos llame el Señor, llegará sin avisar y cuántas muertes repentinas hemos escuchado en nuestras vidas. Tantas personas que nosotros pensábamos que nos iban a morir y les llegó la muerte en un accidente, en una enfermedad, en un desastre natural y así sucesivamente. En un paro de corazón, cuántas muertes repentinas. La conclusión es que no debemos vivir dormidos, con la conciencia dormida, anestesiada, como dice el Papa, sino despierto. Es decir, consciente del verdadero sentido de la vida en esta tierra que es como una preparación para la vida que esperamos. Nosotros nos preparamos aquí para ese encuentro personal, cara a cara con el Señor. Y Pablo nos habla hoy a ustedes hermanos, les comparto que en ese día no los tomarán por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tiniebla, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. entonces vivir con la luz, vivir en la presencia del Señor, vivir en compañía con el Señor. Hoy hemos escuchado en el Evangelio la parábola de los talentos. Aquí es como una administración y así somos nosotros. el Señor nos da 50, 40, 20, 10, 80, 90 años para administrarlo aquí en esta tierra. En el Evangelio se nos presenta la parábola llamada de los talentos y Jesús precisamente nos advierte que hay que despertar en nosotros un profundo sentido de responsabilidad ante esta vida presente y ante los talentos recibidos del Señor. ¿Qué quiere o qué significa Jesús con los talentos? El talento de la vida que Dios nos ha dado o los talentos son los dones naturales y sobrenaturales que hemos recibido como son. Hemos recibido talentos de la familia. Porque a veces la familia tiene el talento de la música o del arte o de la pintura como son esos talentos de la familia, la patria, las cualidades, una inteligencia, una voluntad, un corazón, una formación, las ayudas todo y todas clases, el tesoro de la fe cristiana, la gracia, la iglesia, la palabra de Dios y los sacramentos y las buenas amistades. Y eso por nombrar algunos talentos. Algunos dirán, padre, yo tengo el talento del equilibrio, yo tengo el talento de hacer cualquier otra cosa, pero son talentos que Dios nos da para ponerlos a producir. Por lo menos una mamá que ayuda a sus hijos en su formación cristiana. O tenemos un papá que le dice a sus hijos hay que escuchar misa los domingos, talento familiar. O un papá que enseña a su hijo a trabajar. ¿Cómo estamos usando y aprovechando tantos talentos recibidos de Dios? Hay personas que tienen talento y están dormidos. ¿Cómo lo estamos aprovechando estos talentos recibidos de Dios? Como los dos primeros siervos de la parábola que lo pusieron a trabajar y a producir, rindiendo al máximo con ellos, o como el tercer siervo, al que mismo Jesús lo llama siervo malo y perezoso, hombre inútil. entonces nosotros tenemos que administrar la vida y como la administramos la administramos con esos talentos y cualidades que Dios nos da. Hablamos cualidades humanas y naturales y sobrenaturales. Está claro que Jesús en esta parábola quiere hacernos pensar en que el amo es Dios, ese es el amo, Dios y los siervos somos nosotros, a quien Él ha confiado muchos talentos y esperando que lo hagamos rendir al máximo durante el tiempo de la vida presente. Muchos piensan Padre, yo esperaré mis últimos años de vida para producir talento, ¿no? Desde pequeño los niños se hicieron santos, los adolescentes, también los matrimonios, los mayores y por eso tenemos que rendir al máximo durante el tiempo de la vida presente. Lo que decía la Beata María de San José que en esta vida estamos para trabajar porque luego vamos a tener una eternidad para toda la vida para descansar. Entonces es importante el tiempo que nos regala Dios en esta vida, aprovecharlo al máximo. Y también quiere hacernos pensar en que el amo que es Dios, es decir, Dios, cuando termine nuestra vida terrena llamará cuenta a sus servidores, es decir, a nosotros y a cada uno y nos dirá ¿qué hizo ahí en la tierra? Oró, hizo obras de caridad, ayudó al pobre, al enfermo, esas son las cuentas que Dios nos va a pedir y a cada uno le dirá, le dará su merecido. como decía hoy esta palabra, si hemos sido responsables en el uso de los talentos recibidos, es decir, si hemos tomado en serio vivir esta vida con responsabilidad, siendo honrados y cristianos, de verdad, nos dirá lo que el amo de la palabra le dijo a cada uno de los dos primeros siervos, entra a tomar parte de la alegría de tu Señor, entra en el cielo y donde seremos plenamente felices por toda la eternidad. El domingo pasado hablábamos también sobre la recompensa que Dios tiene preparada a los que son fieles en este mundo. Se nos decía en la segunda lectura de ese domingo a los que mueren en Cristo Dios los llevará con él y así estaremos siempre con él. En estos días el Papa Francisco en sus catequesis ha hecho unas catequesis muy especiales y el Papa ha dicho esta frase y que en nuestros tiempos libres de reflexión de oración la vayamos repitiendo. Estas palabras están entre las más hermosas del Nuevo Testamento estaremos siempre con el Señor. Vamos a repetirla tres veces. Estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Otra vez estaremos siempre con el Señor. Otra vez más estaremos siempre con el Señor. eso no se nos debe olvidar estaremos siempre con el Señor y el Papa nos invitaba a repetir en esta catequesis varias veces esta frase estaremos siempre con el Señor. Por esto decíamos al principio de la humilidad que vivir debidamente los tiempos actuales. yo tengo que vivir el hoy yo tengo que vivir los tiempos actuales de la vida presente en esta tierra incluye el vivirlo con un profundo sentido de responsabilidad pero al mismo tiempo con una gran esperanza con una gran serenidad paz alegría pensando en lo que decía el mismo San Pablo en otra carta Pablo Romano 8 18 los sufrimientos de esta vida no tienen comparación con la gloria y la felicidad que nos espera y que significa estar preparado porque estamos hablando de los últimos tiempos del fin del mundo mientras estamos aquí nos acaba el mundo para nosotros pero tenemos que hacernos esta pregunta ¿qué significa estar preparado? y estar preparado significa primero que nada estar en gracia de Dios que yo vaya a misa que yo me confiese que yo pueda comulgar que lea la palabra lo que nosotros conocemos doctrina cristiana si no estamos en gracia de Dios yo puedo decir yo fui bautizado pero no voy a misa no me confieso si no es un cristiano entonces primero que nada para estar preparado tengo que estar en gracia de Dios y qué significa esto estar en gracia de Dios eso significa que es el vestido blanco que se nos pedirá para poder entrar en las bodas eternas del cielo y si tenemos la desgracia de caer en un pecado mortal enseguida buscar de nuevo la gracia santificante a través de una buena confesión cómo puede vivir tranquilo uno que se llama cristiano sin estar en gracia de Dios entonces cómo nos preparamos para este encuentro decíamos y primero estar en gracia de Dios segundo estar cumpliendo con la voluntad de Dios es decir estar cumpliendo con responsabilidad y alegría nuestro deber de cada hora y de cada día lo que decía hoy la primera lectura en proverbio una mujer hacendosa una mujer que es responsable con su esposa con su esposo con sus hijos que tiene todo al día eso es lo que nos manifiesta hoy la primera lectura entonces cómo nos preparamos en segundo lugar cumpliendo la voluntad de Dios pero no solamente cumplir por cumplir dice con responsabilidad y con alegría nuestros deberes no que yo tengo que hacer la cena mi esposo y lo voy a hacer con mala gana no con responsabilidad y con alegría aquí tenemos un ejemplo de santo domingo sabio que don bosco una vez le preguntó qué haría tú si si te dijeran que vas a morir dentro de una hora y que respondió domingo sabio pues si estoy jugando me quedaría jugando porque siempre he cumplido la voluntad de Dios entonces buena pregunta qué haríamos nosotros si nos dijera que vamos a morir dentro de poco una hora un año no sabemos cuándo por eso es que tenemos que estar preparados porque no conocemos ni el día ni la hora y tenemos que vivir en la luz y no en las tinieblas tenemos también un ejemplo de un sacerdote muy amigo que antes de morir ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios un sacerdote se iba a a una comunidad a celebrar una eucaristía y en el camino iba rezando el santo rosario y le dio un paro lo agarró el señor preparado rezando el santo rosario el otro sacerdote también que murió cumpliendo con la voluntad de Dios estaba preparando una charla de matrimonio eso fue en diciembre y le llegó él estaba dando la catequesi y la oración a esta familia a estos matrimonios y el señor lo encontró dando la catequesi matrimonial eso significa que estaba preparado que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios no dudamos de que el señor les dirá a cada uno la palabra del evangelio de este domingo entra entra a tomar parte en alegría de tu señor a esto es lo que nos invita hoy la palabra a que estemos preparados porque no sabemos ni el día ni la hora hermanos ojalá todos nosotros cuando nos llegue la hora de nuestra muerte después de una vida vivida con gran sentido de responsabilidad y con una gran esperanza podamos escuchar de los labios del señor estas mismas palabras y cuáles son las palabras entra a tomar parte en la alegría de tu señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hacemos profesión de nuestra fe creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido pobre gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de pon su pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración oración de los fieles después de haber sido iluminados por la palabra y de profesar nuestra fe digamos junto al señor nuestra gratitud por todos sus bendiciones por todas sus bendiciones y vamos a decir todo te damos gracias señor te damos gracias señor por el papa los obispos y demás pastores de la iglesia que nos invitan a mantenernos vigilantes en la espera de nuestro salvador jesucristo oremos te damos gracias señor te damos gracias señor por todas las iniciativas sociales en favor de los pobres por las personas que desinteresadamente ayudan a nuestros hermanos necesitados oremos te damos gracias señor te damos gracias señor por las familias y comunidades que se esfuerzan cada día en superar las dificultades y en reforzar el don de la fidelidad oremos te damos gracias señor te damos gracias señor por la confianza que nos renuevas confiándonos los talentos y dándonos la oportunidad de hacerlos crecer para nuestra salvación oremos te damos gracias señor te damos gracias señor por los dirigentes políticos y administrativos que con honestidad se preocupan del bienestar común y trabajan por la justicia y la paz de todos oremos gracias señor pidamos también por las intenciones de monseñor mario moronta por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad instagram facebook y yotú también por el eterno descanso del padre steven por blanca nieve hernández en su sexto día por jose jacobo por las benditas almas al purgatorio por andreina chacón duque en su tercer año por jesús javier chacón suare por el sarroja y anunciación orduz roguemos al señor por la salud mundial por todos los enfermos por marco vinicio pedrañe argelvi roguemos al señor por todas las personas danificadas por nuestros hermanos de rubio de sorca que han perdido su pertenencia pero que sienten la solidaridad del pueblo de dios y pediamos también por un año más de vida de maricruz y marielli roguemos al señor todo esto te lo pedimos a jesús tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor son ofrendas de amor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre señor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber es salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios Dios todopoderoso y eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporciona lo que más conviene no cesa en efecto de asistirla con la fuerza del espíritu santo para que confiada siempre a ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro señor por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor Dios del universo llenos de sal el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del señor bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo 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 oh 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz Santa Teresa y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden epicopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Padre Steven, Blancanieve, José Jacobo por todas las benditas almas del purgatorio Andreina, Jesús Javier, Elsa y Anunciación y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Cuánto tiempo ha pasado caminando a tu lado, paso a paso me has guiado. Cuántas metas se han cumplido, tantos sueños yo he vivido, caminando de tu mano, pero en mi corazón Señor queda un anhelo más. Y es que yo quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. En mi vida he ganado el tesoro más preciado que es haberte encontrado. Con tu amor me has bendecido, con tu gracia me has ungido, sin pedirlo me has amado. Pero en mi corazón Señor queda un anhelo más. Y es que yo quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. Quisiera poder llegar a ti, mirarte a los ojos y decir Señor aquí están tus cinco y traigo cinco más. Y traigo cinco más. El momento de la acción de gracia, de darle gracias a Jesús por su alimento espiritual. Por poderlo recibir, los que lo hemos recibido sacramentalmente y por los que nos siguen por las redes sociales o por radio en actividad, están haciendo su comunión espiritual. Es un regalo y un don, por eso le damos gracias por todos los que han escuchado esta eucaristía, esta santa misa. También pedimos por sus necesidades y en este momento nos ponemos en comunión porque la eucaristía es grande. La eucaristía tiene muchas intenciones y especialmente cuando lo recibimos sacramentalmente. Hacemos un homenaje o un recuerdo por todas estas personas que están pasando muchas necesidades en lo material y en lo espiritual. Por tantos hermanos nuestros que murieron y están sufriendo el COVID-19. Por estos hermanos danificados de Rubio, de Sorca o de otras partes del mundo que lo perdieron todo para que tú Jesús con este alimento espiritual los llene de esperanza y de fortaleza. Gracias Jesús, porque nosotros somos tus hijos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Así como nos decía hoy la palabra de Dios, que nuestra vida hay que vivirla con un sentido de responsabilidad y con una gran esperanza, porque no sabemos ni el día ni la hora y que nos encuentren preparados. Y cumpliendo su santa voluntad, nuestro Padre Dios nos dirá, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyelo. Dentro de tu llaga se escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial y también por esta jornada mundial del pobre. Dele, tiéndale tu mano al pobre, es el lema de esta jornada. Pedimos por tantas personas necesitadas, especialmente los danificados y los migrantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.